Dime tiempo Dime que disimulabas Preparando tus trampas En mis mejores momentos Que traerás nuevos inviernos Nuevos paisajes que volveré A tener ante mí Porque eres esa presencia La que no tiene importancia Eres tú y tu circunstancia Aquella voz tan lejana Eres el paso del tiempo Una emoción, un soplo De viento, una esperanza, una ilusión Que se marcha corriendo Dime que nunca estaré solo Dime lo que quiero oír o callar Como has hecho siempre conmigo Porque eres esa carencia Que ni siquiera se palpa Un suspiro lejano Que siento tan cercano Eres todo sentimiento Cada canción, cada aliento Cada recuerdo que tengo en mi mente Ese grito urgente Que no volverá Que no volverá a ser igual Para ser igual Que no volverá a ser igual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.